¿Qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español, tu canal de videojuegos de estrategia y de rol espacial. Y estamos aquí en otro episodio de Warhammer 40.000 Sanctus Ridge, perdonad que es que los pájaros no me dejan en paz. Y bueno, pues vamos a seguir con esa campaña que teníamos, ¿vale? Debo deciros que hace nada ha salido un nuevo DLC que se llama Horrors of War. Me he puesto en contacto con los desarrolladores, a ver si me lo dan. Y lo puedo traer también al canal, ¿de acuerdo? Ese nuevo DLC de este juego que, bueno, te trae prácticamente a monstruos del caos. Así que sin más dilación, empecemos. Vale, pues vamos a empezar con la batalla de las colinas huecas. Los Speeder Tempest han visto bandas de vehículos orcos en esta zona. Kron ordena a los Rhinos que avancen mientras los Land Speeder, los Beakers y los Garras Veloces, perdón, los Beakers de los Garras Veloces y los Wings deben proteger los vulnerables transportes. Vale, no sé si voy a poder terminar esta batalla. Y vale, ahora sí, vamos a empezar con la batalla. Estoy un poquito malo de la voz, pero bueno, creo que no es ningún problema. Eso, que no sé si voy a poder terminar esta batalla en todo este gameplay. Seguramente lo haré en dos, porque esta batalla creo que no va a ser fácil, ¿vale? Vale, tenemos aquí el punto de extracción. Apoyo pesado detectado, ataque rápido detectado, infantería de élite. Madre mía. Vale, pues es difícil la batalla esta, pero a ver, tenemos que escoltar a tres Rhinos, ¿no? Hasta aquí, hasta el punto de extracción. O sea que aquí no tenemos que intentar ganar, sino que tenemos que intentar llegar hasta el final, hasta esta zona, hasta el punto de extracción. Vale, va a ser complicado. Tenemos que escoltar a este transporte, esto otro, ¿no? No estoy seguro de si eso hay que transportarlo o no. Sí, había varios transportes. Vale, sí, tenemos que transportar a tres Rhinos hasta esa zona de extracción. Creo, ¿vale? Creo entonces. A ver, vamos a ponerles manada de garra sangrienta. No, esta vez voy a intentar tener bastante de élite. O quizás es mejor la calidad o la cantidad, ¿no? Veamos. A ver, le vamos a poner algunos de estos. Dos, ¿vale? Vale. No sé si lo puedo cambiar de sitio. Es que hace ya mucho que no juego. Creo que se podía cambiar. A ver. No, este no quiero exactamente. Fuera. Fuera. Deseleccionar. Sí, lo estoy deseleccionando, no me digas. Vale, pues ya está. He seleccionado un montón de lobos. Luego también he cogido dos Dreadnaught. O sea, dos Mechas prácticamente, ¿no? Y he cogido, pues, un montón de armas de energía y de fusión, ¿vale? Vamos a ver si con eso podemos aguantar un poco el envite. Tenemos que intentar llegar hasta allí. El primero yo creo que va a llegar bien. Lo malo van a ser los siguientes, ¿no? Vale. Tenemos 20 turnos para llegar hasta el final. O escolta al menos a un Rhino. Hasta el punto de extracción. Vale. Tenemos aquí los tres Rhinos. ¿De acuerdo? Espérate. Pausa, por favor. Quiero primero cambiar esto, lo que sería la vista. Ahí. Vale. Gracias. Así es más fácil. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vale. Veamos, veamos, veamos. Esto es imposible. ¿Vale? Esto es muy difícil. Aquí tenemos un punto. No sé si será un punto de mando del enemigo. Yo creo que sí. Así que vamos a empezar a avanzar con esto. Venga. Vamos a avanzar por aquí. No sé si vamos a encontrar algo. Sí. Empezamos a encontrar cosas. Vale. Muy bien. ¿Y no podemos disparar? Sí, sí que podemos. Veamos. Probabilidad de impacto 20%. Evidentemente estamos muy lejos y no le vamos a hacer nada de daño. 5 de daño. Vale. Pero por lo menos ya sabemos dónde están más o menos. A ver. Estos son exterminadores. Lobo. Madre mía. Mirad. Por favor. Estas pedazos de armaduras. Vale. Se nota que son superiores. Vale. Vamos a ponernos en una zona así más o menos con cobertura. Vale. Vale. Para aguantar. Eh... Punto de reacción. Sí. Venga. Perfecto. Estos... Vamos a ver si podemos avanzar con ellos. Sí. Vale. Podemos avanzar. Vamos a avanzar hasta esta zona de aquí. Vale. Que por lo menos tenemos una piedra con lo que defendernos. Vale. Aunque sea una piedra. Eso es algo. Eh... Venga. Vamos a ponernos aquí punto de reacción. Estos de aquí van a avanzar por esta zona. Vale. Vale. Perfecto. Tenemos muchas unidades. Pero suponemos que el enemigo también va a tener muchísimas más unidades. Con esto vamos a avanzar también hasta esta zona. Vale. Vamos a poner a dos dreadnought por aquí. Vamos a ver si podemos entre todos... Eh... Eso. Pues aguantar un poco. No. No. No quiero disparar a esto. A ver. A ver. Venga. Por aquí. Por esta zona. También quiero que os defendáis. Vale. Primero quiero que vengan... ¿Qué es esto exactamente? Granada de fragmentación. Puf. No. No me interesan de momento las granadas. ¿Vale? Para nada. Ahí estamos. Vale. Muy bien. Eh... Tenemos aquí un dreadnought que evidentemente pienso unificarlos. ¿Vale? No pienso dejar que estén por aquí solos. Si tenemos dos dreadnought, pues dos que tenemos unidos. Mejor que mejor. ¿Vale? Mejor que mejor. Eh... De hecho lo voy a mover hasta aquí. Y lo voy a poner aquí como punto de reacción. Vale. Este de aquí también se va a acercar hasta esta zona. Sé que no debería de ponerlo en primera línea, pero... Pero... Eh... No, no. No debería de haberlo puesto aquí. Me voy a retirar. De hecho... Ahí estamos. Muy bien. Y voy a poner el punto de reacción en esta zona. A ver si me deja... A ver si me deja ponerlo porque... Hoy el juego se está buggeando un poquito. ¿Vale? Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué. En narices se me está buggeando hoy justamente el juego. De hecho he tenido que iniciar la partida ya dos veces porque... Mira, mira. Se acabó. No pienso seleccionar eso. Vale. Por aquí... Es que no sé qué clase de enemigo me va a venir por esta zona. Pero estoy viendo aquí un punto muy... Muy poderoso. Comunidades de élite. Me da bastante miedo. Prefiero defenderme por esta zona. Entonces... Voy a dejar de momento las motos por aquí. ¿Vale? Ahí. Y esto... Lo voy a seleccionar. Y venga. Nos vamos a mover por esta zona. Aquí. No sé qué clase de unidades me van a venir por aquí. Pero en fin. No pienso... Pensarlo. Vale. Esto podríamos atacar. De hecho... No sé si nos ponemos en esta zona. Podríamos ver mejor incluso. Con este Speeder. Y podríamos disparar. De hecho a estos... Venga. Les vamos a disparar. Vale. Crítico. Y ahora vamos a avanzar con todo esto por este caminito. A ver... A ver qué podemos hacer con solamente lobos espaciales aquí. Porque de hecho es que aquí solamente tenemos lobos espaciales. Espero que nos puedan cubrir desde esa otra zona. ¿Vale? Menos mal que tenemos aquí un héroe. Tenemos a líder manada Egil Regitz. Creo que se llama. No estoy seguro. Por Redfeast. Perdón. Vale. Venga. Continuamos. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. Y con esto nos ponemos aquí. Muy bien. Vale. Y ahora toca la verdad. El turno del enemigo. Finalizamos. Veamos qué hace el enemigo ahora. Que seguramente va a ser una horda de orcos. Pero impresionante. Venga. Tengo ya ganas de probar ese nuevo DLC. The Horrors of the Warp. ¿Vale? Pues parece ser que nos defendemos bien. O aquí... Ahí estoy viendo una Latacecina. ¿Vale? O eso es un... No. Eso es superior a una Latacecina, creo. Vale. Me intentan hacer daño ahí. Evidentemente no consiguen nada. Y esa Latacecina va a ser destruida también. Venga. Venga. Seguid avanzando, Orquitos. Creo que no suponéis un problema para mí. Y menos unos Goblins. Ahí viene la Latacecina. No sé si lo digo bien. Latacecina. Bien. Ya está. ¿Solamente vais a moveros eso? ¿No hay nada más? ¿En serio? Pues pienso coger estas posiciones. Y son buenas, sinceramente. Vale. Vamos a ver. Primero. Vosotros. Sí. Tú vas a coger la posición. Muy bien. Perfecto. Ya es mía. Y vamos a ver si podemos dispararos. Hasta aquí. No podemos, ¿verdad? Qué pena. Bueno, da igual. Voy a poner aquí este punto de... De reacción. Perfecto. Vale. Pienso coger esto de aquí. A ver si podemos llegar por esta zona. No sé si no vamos a llegar para dispararles. Somos muy lentos. Muy, muy lentos. Ah, no, no. Sí que podemos darles. Perfecto. Pues voy a empezar a darles a este de aquí. Dios. Daño potencial bajo. A ver. Daño potencial alto. Vale. Pues le voy a dar a esto de aquí. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Solo 90 puntos de vida. ¿En serio? Madre mía. Vale. Tendría que haber disparado con otra cosa. En fin. No pasa nada. ¿Vale? Se puede hacer de otra forma. Vamos a ver. Primero. Estos no se van a mover de aquí. Creo que están en una buena posición. No. Al menos eso creo yo. Vale. Vamos a ver. Le haría potencial muy bajo. Pero bueno. Le vamos a disparar. Vale. 8 puntos. Le volvemos a disparar. Y la granada de fragmentación no veo que la pueda usar. Granada de humo. No. Y... Vale. Pues nada. Nos vamos a poner aquí a intentar defendernos en este punto. De acción. Granada de humo. Granada de humo. Granada de fragmentación y de humo. Vale. Ahí quietos. Vosotros. Vais a moveros un poco más. No sé yo hasta dónde exactamente. Esto está bastante complicado. Pero bueno. Estos tienen más defensa. Podemos hacerlos avanzar un poco. Supongo. Vale. Supongo. Vale. Las motos estas. Va a ser difícil. Pero podríamos intentarlo también. No. No. Hay que intentar reservarla. Vale. Lo voy a poner por esta zona. Incluso. A ver. Es que las motos en realidad. Es más. Otro tipo de estrategia. Voy a intentar meterme por aquí con esto. Ahí estamos. Vale. Muy bien. Y me voy a meter aquí. En esta zona. Por si alguien intenta entrar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vale. Y a ver. Vamos a empezar con esto. Jojojojo. Genial. Muy bien. Lo voy a poner por esta zona de aquí. Ah no. Puedo dispararles ya creo. Pero desde aquí les puedo disparar muy mal creo. Probabilidad de impacto 15%. Es mejor meterme por aquí. Y dispararles por esta zona. Ahí está. Muy bien. Probabilidad de impacto medio. Vale. Perfecto. Les disparamos otra vez. Muy bien. Genial. Tres veces les podemos dar. No conseguimos muchos. Este es más de cuerpo a cuerpo. Pero bueno. Podemos hacerlo bien. Vale. Con esto nos vamos a meter aquí. Justo aquí. Vamos a intentar dispararles. Que este ya es más de lejos. Perfecto. Muy bien. En serio le hacemos tan poco daño. Tan poquísimo daño que somos. O sea. No sé. Esos son orcos. Lo entiendo. Vale. Pero a ver. Tampoco es que puedan aguantar tanto. No es que tengan armadura. Ni nada por el estilo. Vale. Dios mío. Y ahora que hago con estos. Me voy a ir por esta zona. Nah. Voy a intentar ponerme aquí. Defendiéndome de estas zonas. Vale. No. De hecho me voy a poner aquí. Ahí estamos. Perfecto. A ver si ahora puedo. Ahí. Establecer punto de acción. Muy bien. Y con este. Me voy a poner aquí. Voy a establecer también un punto de acción. Vale. Siempre en la retaguardia. Perfecto. Muy bien. Vale. A ver. Este me queda. Creo que podemos disparar un poco. Si nos ponemos aquí arriba. Justo. Muy bien. Le podemos disparar a estos de aquí. Vamos. Probabilidad de éxito alto. En serio tampoco le hacemos. Vale. Ya no podemos dispararles más. Vale. Pero lo bueno de esto es que podemos retirarnos luego. Vale. Tiene una capacidad de movimiento muy buena. Lo cual está muy guay. No sé si con las motos ahora podríamos hacer exactamente lo mismo. No. Las motos no van a aguantar tanto. De todas formas me voy a poner por aquí con las motos. Para intentar defenderme. No quiero que me ataquen. Ahí estamos. Y estableceremos aquí un punto de acción por si intentan atravesarlo. Perfecto. Vale. Seguimos avanzando. Por aquí podemos hacer aquí una batalla de las termópilas en esta zona. Vale. Para que no puedan pasar bajo ninguna opción. Perfecto. Si nos apoya este vehículo aéreo. Podemos intentar tomar esta zona de aquí. Vale. Veamos. Esta batalla va a ser muy larga. Como digo lo haremos en varios gameplays. Vale. Perfecto. Veamos. Esto lo metemos aquí. Vale. Ya estoy viendo ahí enemigos. Solamente son goblins. Pero bueno. En fin. Ya son enemigos. Vale. Esto lo vamos a meter aquí. Perfecto. Y este aquí. Muy bien. Perfecto. Vale. Ya no nos queda nada creo. Pues finalizamos turno. Ahora le tocará al enemigo. Que será cuando empezará a hacernos bastante daño. Estoy viendo. Siempre que pueda. Vale. En serio por aquí había también. Madre mía. Nos pueden atacar por la retaguardia. Muy mal. Y tenemos aquí motos que disparan desde lejos. Vale. ¿Cuánto daño me ha hecho eso? Seis solamente. Lo malo es que dispara dos veces. Vale. Pero a ver. Tampoco es tan malo. Podría haber sido peor. Sí. Puede ser peor. Son tres motos. Vale. Vale. Por lo menos aquí no van a poder pasar tan fácilmente. Genial. Han sido derrotados. Si intentan pasar por esa línea de fuego. Genial. Muy bien. Solo han ido hacia la muerte. Y ese ya pues se retira. Evidentemente es un solo orco que no puede hacer mucho. La nata asesina también parece que se está retirando. Quiere atacar desde lejos. Evidentemente. Es su fuerte. Vale. Se retira. Vale. Este no conseguimos hacerle mucho daño. Porque hay mucho en medio. Hay que acabar con esas motos. Me preocupan más las motos que la nata asesina. No da ni una. Bueno. Sí. Acaba de dar una. Madre mía. 10 puntos de vida me ha quitado. Dispara otra vez. Y creo que esta vez no va a dar ni una. Evidentemente esta vez no ha hecho nada. Perfecto. Muy bien. Estamos muy bien protegidos en esta zona. Y hemos tenido bastante suerte este turno. Así que venga. Primero hay que acabar con esas malditas motos. Las odio de una forma impresionante. Venga. Nos ponemos aquí. Bien cerca. Vamos a intentar acabar con ellas. Sí. Primero con esta. Vamos allá. Perfecto. Crítico. Muy bien. No pienso malgastar tanto ahí. Pienso dispararle ahora a esta. Muy bien. Genial. 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 Nos volvemos a retirar. Esto va a ser siempre así. Perfecto. Muy bien. Genial. Y este evidentemente. El problema es que si paso por aquí me va a hacer bastante daño. Así que voy a tener que usar otra táctica. A ver. Vamos a ver. Con este. Si nos ponemos. Tal vez. Si nos ponemos por aquí mejor. Podríamos disparar. Venga. Me voy a arriesgar. Le voy a dar a este. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver si puedo disparar a este otro. Veamos. Aún así ha sobrevivido. Madre mía. No pasa nada. Bien. A ver. Vamos a ver. Esto de aquí deberíamos de atacar a este. Pero desde lejos. No le vamos a dar tanto. Vamos a intentar acercarnos un poquito. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí también hay goblins. Pero en fin. No creo que me hagan mucho daño esos goblins. Venga. Avanzamos. Le hacemos pupa aquí. Vale. Muy bien. Genial. Le volvemos a disparar. Le ha hecho bastante daño. Genial. Nos está saliendo muy bien. Muy bien. Vale. Perfecto. Seguimos avanzando. Voy a intentar hacer aquí. No. Esperad. Esperad. Esto. Le puedo poner. Que va. Está demasiado. Desde aquí no le puedo dar. ¿Verdad? Está esto de defensa y no puedo. Avanzar. Tengo que usar las motos quizás. Quizás para darle a este. ¿No? Quizás las motos deberían de usarla para estos de aquí. Total. Está muy. Muy lejos. No. 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 La verdad no sé qué hacer exactamente ahora mismo. Puedo avanzar con estos de aquí. Veamos. Voy a arriesgarme. Venga. Y les puedo disparar. Venga. Vale. Genial. Nos la hemos cargado. Muy bien. 200 puntos de experiencia. Genial. Muy bien. Impresionante. Vale. Pues entonces voy a coger las motos estas. Y me voy a dedicar por aquí. A ver si puedo darles a estos goblins. Sí. Les puedo dar. Y encima son dos. El problema es que así no les voy a dar mucho. Vale. Voy a tener que retirarme y ponerme por esta zona hasta que decidan venir. Vale. Así. Vale. Ahora ya sí. Oh. 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 Tenemos aquí más motos. Vale. Vale. Esto es peligroso. Pero bueno. Podríamos aguantar. Vale. Por esta zona podríamos avanzar un poco ya. Aunque lo mejor es quedarnos por aquí. Ponernos en buenas posiciones defensivas. Vale. Es lo que yo haría. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Luego cogeríamos a este de aquí. Lo nos pondríamos aquí. En esta otra posición defensiva. Ahí estamos. Perfecto. Y con esto de aquí. Podemos avanzar. O incluso podemos retroceder. Y ponernos aquí para esos refuerzos enemigos. Que están llegando. Vale. Perfecto. Así sí. Muy bien. Con estos nos vamos a poner en esta zona. Ahí estamos. Muy bien. Y con este. Y con este. Pues aquí también. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Esta zona ya es más complicada. Tenemos muchos enemigos. Y no va a ser fácil entonces. Yo creo que sería mejor ponernos aquí a esperar a que vengan. Vale. Y ya está. Porque es que si no va a ser una masacre me parece a mí. Podemos movernos hasta aquí. Vale. Es que nos van a disparar seguro. Lo estoy viendo. De una forma impresionante. Estos nada más que tienen pistolas. Actúan cuerpo a cuerpo. Y si avanzamos un poco nos van a destrozar. Entonces. Podemos intentar a lo mejor avanzar por aquí. Y hacerles algo de daño en esta zona. Oh Dios mío. ¿Qué es eso? Tengo miedo. Tengo miedo bastante. Venga. Nos ponemos aquí. Y por aquí. También nos movemos con el rino. Y empezamos a defender toda esta zona. Vale. Perfecto. Finalizamos. A ver qué puede hacer ahora el enemigo. Sacarme más goblins. Y más motos. Mierda. Bueno. Podemos destruirla. Solamente dos puntos de vida. Vale. Madre mía. Aquí todo lo que hay. Menos mal que he puesto algo ahí de defensa. Porque está repleto de enemigos eso. Tenemos que seguir avanzando. Si no. No vamos a completar la misión. Yo no sé si esto es todo el tiempo saliendo enemigos o qué. Pero no va a ser fácil. Madre mía. Madre mía. Encima le dan a mis motos. Genial. Dos veces. Dos veces. Vale. Se retiran, ¿no? O se ponen en mejores posiciones. Vale. Eso me va a permitir pasar por esa zona. Dios. Esto va a ser muy difícil. Más orcos. Esto es muy, muy difícil. No sé si ponerme en modo defensivo. Es decir, aguantar y matar a todo lo que venga. O simplemente seguir avanzando hasta el objetivo. ¿Qué me decís vosotros? Porque es verdad que tengo muchas cosas buenas, pero... Madre mía. Parad ya, ¿no? Con esa horda. Impresionante horda. Jolines. Venga, ¿ya puedo o qué? Ya me toca el turno, por favor. Dios, estoy escuchando que se mueve un montón. Madre mía. Estamos... Pero... Vale, a ver. Aquí... Tenemos varios problemas. Y no sé a qué le puedo dar mejor. Vale. Contra esto le puedo hacer daño de potencial muy alto. Vamos a ver. Nos vamos a acercar por aquí. Le voy a dar a esta moto. Ahí estamos. Ya está. Eso es lo que le he hecho. ¿En serio? No me lo creo. ¿En serio eso es lo que le he hecho? ¿Ya está? ¿Solamente eso? Estoy perdido. O sea, tengo que retirarme. Está clarísimo. Vale, y con esto... A ver, tú. ¿Te vas a venir para acá? ¿Hacia detrás? No. Madre mía. Venga, le voy a dar a esta. Toma ya, crítico. Genial. ¡Ostras! Me la he cargado de un disparo. Qué buena. Vale. Y... Ah, ¿esto también puedo usar lanzallamas? Qué guay. No, pero con esto me tengo que retirar. O a lo mejor darle a esta otra. A ver. Venga, le voy a dar a esta otra. Madre mía. Pero qué potencia. Aun así con esto me tengo que retirar. Yo con esto aquí... Es que prefiero retirarme, ¿vale? O sea, venir hasta aquí. Y ponerme aquí a defender esta zona. Por si alguien intenta entrar, ¿vale? Vale. Con esto luego... Yo voy a disparar a este. Venga, vamos allá. Vale. Otra vez. No, tío. Es que es 69. O sea, solamente le quito 29. En serio. Es muy poco. Y no tengo una buena defensa. Tengo que retirarme de esta zona. Sí. Hay que retirarse. Vamos. Nos vamos. No. Nos ponemos... Así en este... Así. Perfecto. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo seguimos avanzando por aquí? Tenemos... Muchos enemigos. 60% de impacto. No, eso es muy poco. Venga. Vamos a ponernos aquí. En medio del meollo deberíamos de ponernos. Sí. O sea, estos son... Jolines, son Dreadnought. Deberían de aguantar. Son mechas. Por favor. Deberían de aguantar un montón de disparos enemigos. Y cargarse todas las motos. Lo veis. ¿No? Como me las cargo. O sea, es que es impresionante. Vale. Por aquí voy a seguir avanzando con esto. O sea, no pienso parar. Vale. Quizás hasta aquí. Vamos a ver. Al menos tengo esto para defenderme un poco. No puedo dispararle. En serio. No puedo. Bueno, pues le daré a este. Veamos cuánto lo hacemos. Pero es que, vamos. Esto tiene una pistolita. Esto es más de cuerpo a cuerpo. Entonces, nada. Tenemos que intentar llevarlo cuerpo a cuerpo. De todas formas. Venga. Y esto se va a poner aquí. De este modo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. A ver. Esto de aquí. Podemos lanzarlo. A que dispare a esto de aquí. Nos podemos poner un poco más cerca incluso. Perfecto. Disparamos. 80% de probabilidades. De dar. Muy bien. Disparamos otra vez. Madre mía. Les estamos haciendo mucha pupa. Mucha pupa. Muy bien. Y de hecho me voy a poner aquí. Voy a retroceder un poquito. Pero me voy a poner en esta zona así. Por si alguien intenta pasar. Ahí. Perfecto. Muy bien. Y con esto. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos muchos goblins. ¿Vale? Es solamente un jefe. Orco. Pero. O troll. Lo que sea. Pero. Son muchos goblins. No creo que me sean muy difíciles. Pero hasta que no acabe con esto. Mejor voy a ir avanzando poquito a poco. ¿Vale? Sí. Voy a ir avanzando muy, muy poquito a poco. Ahí. Perfecto. Venga. Seguimos avanzando. Muy bien. Nos ponemos este aquí. Perfecto. Y. A ver. Esto de aquí. Madre mía. Sí. Lo vamos a poner aquí también. Y. Venga. Este va a avanzar por aquí. Un poco más. Así. Por si intentan venir por esta zona. Que lo dudo mucho. Pero bueno. Y con el reino. Aquí. Venga. Perfecto. Vale. Bien. Pues. De momento lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Colonos. Eh. Ah. Que me quedan solamente 14 turnos. O sea. Que tengo que llegar aquí en 14 turnos. Madre mía. Pues nada. Entonces vamos a tener que avanzar rápidamente hacia la izquierda todo. O sea. Todo el ejército hacia la izquierda. ¿Vale? Eh. Porque es que tenemos que llegar en 14 turnos. Y esto está repleto de goblins. Entonces. Venga. Vamos a hacerlo rápido. Así que nada. Darle like al vídeo si os ha gustado. Comentadme qué os ha parecido. Esta misión está siendo muy muy guapa. Como siempre tenéis abajo todas mis redes sociales. Podéis comprar el juego con hasta un 80% de descuento bajo en la descripción. Y nada. Un saludo a todos. Y como siempre. Nos vemos en el espacio. Y madre mía. Estoy viendo aquí un maldito tanque orco. Creo que es la primera vez que lo veo en el juego. Sí. Creo que no va a ser nada fácil de destruir. Pero tenemos que destruirlo. Y bueno. Nos vemos en el espacio. Adiós. 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 Adiós.